Nos sumamos a este llamado que hace la Diligencia Nacional, nos sumamos a este activismo social que ha llamado el PRD en favor de la economía de los mexicanos y que eso nos permita precisamente continuar encauzando las demandas que existen por parte de los poblanos y de las poblanas.